Una cafetería que para hacer un jugo hay que coger una licuadora apretada No tiene nada Con una sobredosis de fritura Con yuca, guineitos y asadura Hey hey mi gente que tal Sean bienvenidos a un video mas de Real Belén Real Belén, Real Belén, Real Belén Hoy me encuentro visitando una tumba Tenía varios videos que no visitaba tumba Pero hoy voy a visitar la tumba de un comediante muy muy querido Que fue y aun lo es porque su comedia todavía hoy en día la gente la ve Las frases también, muchas frases que dejó que aun todavía siguen el gusto de la gente Incluso la ponían en discoteca y cosas así, frases que el pegó mucho Le hablo de Francisco de la Cruz Mejor conocido como Franz Suero Fue un comediante y actor dominicano Que fue muy querido como le dije, muy querido Eso lo hiciera señor burro Adiópato relleno Franz Suero nació en el año 1960 en Villa Altagracia En la cuchilla de Villa Altagracia Ese municipio pertenece a la provincia de San Cristóbal Que se encuentra al sur de la República Dominicana Inició su carrera humorística a finales de los años 80 Inició con William Grullón y Miguel Cépedes Iniciaron un grupo que se llamó el Grupo Explosión El grupo realizaba sus grabaciones en pequeños estudios En dicho estudio grabaron el rap de La Negra o El Grillo Que se pegó muchísimo Que decía Grillo 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 No voy a seguir diciendo Pero así era que decía Y se pegó mucho Dicho tema lo hicieron con la vocalización de Franz Suero y Miguel Cépedes La canción resultó ser todo un éxito en la calle y en los clubes de la época Tanto así que luego lograron un visado de trabajo para Estados Unidos Lograron tener un programa radial y el cual fue un tremendo éxito Franz Suero trabajó en Caribe Show Luego pasó a formar parte de la familia Telemicro En Telemicro trabajó en Quédate Ahí, Titirimundati, Atrapado y Dime a B con Fran Que fue su último programa ya que lo producía Era un programa producido totalmente por él Entre sus personajes principales se encuentran la Ceci, Pichón, María Cris Que era la que decía No tiene nada Con el cual es muy recordado Y el personaje La lotería del campo Estaba padeciendo hace un tiempo De insuficiencia renal Hipertensión arterial Diabetes A pesar de todos sus males Él siempre siguió grabando su programa Y llevando alegría a todo su público Están viendo esa carita contenta Por más contenta que la vean Por dentro sufriendo en silencio Para el año 2010 Sufrió un inicio de derrame cerebral Por el cual tuvo que ser hospitalizado La verdad mi gente Que este video lo hago con mucho respeto A la figura de quien fue Franz Suero Ya que fue un comediante Que realmente me hizo reír mucho Y quise hacerle este video Señores Aquí estamos llegando ya a la tumba Del comediante Actor Franz Suero Francisco de la Cruz Suero Francisco de la Cruz Suero Franz Suero El 27 de septiembre de 1961 Nació y murió El 6 de junio Del 2012 Franz Suero Franz Suero Cementerio Cristo Redentor Si yo hubiese venido a este cementerio A visitar la tumba de Jason De los ilegales La pueden ver en mi canal Y también la de Valbuena Cementerio Cristo Redentor 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 Cementerio Cristo Redentor